Bueno, vamos a probar las voces que agregué a este juego para los NPCs. Todavía no es perfecto, me dan ganas de agregar voces más variadas porque hasta ahora solo tengo una. Ahí está. Vamos a ver quién está aquí. Uy, un mon... Ah, te pusiste agresivo. Tengo a ti en mis ojos. Otro sueño de riqueza que se despegó. Las cosas se han quedado un poco más complicadas. ¿Qué estás recogiendo? Hostiles. Solo lo que necesito. No habrá de escape para ti. No me estabas matando cuando estabas solo, güey. Sí, estoy recibiendo daño hasta eso, ¿eh? ¿Ya murió? ¡Uh!